Vale chavales, como no podían faltar en mi canal, vamos a reaccionar al nuevo trailer que han sacado de Dragon Ball Sparking 0 Que tenía ganas, que me lo he estado reservando hasta ahora porque vamos, ahora mismo lo estoy grabando en esto a las 12 y media y esto salió ayer Que tiene huevo, es que siempre que estoy fuera de mi casa, sacan cosas guapas tío, yo tengo la rara con esto tío Bienvenidos a un nuevo vídeo de Uyimero Que pasa chavales, como estamos, como nos encontramos y bienvenidos a un nuevo videazo en el que vamos a reaccionar y también analizar todo lo que nos van a enseñar en este trailer Estoy yendo así de acelerado porque tengo ganas de verlo ya Este trailer se llama Dragon Ball Sparking 0 Master and Aprendice Trailer A ver, veremos a ver que tal esto, lo que si me he spoileado un poco es que parece que hay nuevas mecánicas Pero es porque he visto una foto que al final pues es lo que tiene las redes sociales Así que chavales, nos vamos a ir directamente a mi pantallita de reacciones, vale Ya estamos aquí colocados, tengo el trailer preparado y vamos a ir dándole porque tengo ganas de verlo ya Vamos a ponerle un buen volumen, vale, todo bien, todo correcto Me lo pongo a tope, yo quiero escucharlo a tope Y 3, 2, 1, dentro ¿Vale? Budokatenkaichi Returns Esos son los personajes que ya hemos podido ver Gohan pequeño que ya lo pudimos ver en imágenes Vamos a empezar a entrenar Tal vez será un desafío actual para mí Es espectacular, es que cada vez se ve mejor el juego, tío Ok, entonces, hoy voy a estar en charge de tu entrenamiento No, no voy a ir fácil, ¿verdad, Master Oji? No, este matchup realmente me lleva a volver Es un 2 contra 1 No puedo dejar que mis estudiantes me surpassen demasiado rápido ¿Qué dices? El Mahuwa Qué guapo Esto es lo que había visto yo Es Don Finisher Qué guapo, tío, eso, ¿qué? Oh, Dios mío, ¿puedo sugerir más entrenamiento y menos naps? All right, fine, I'll dance with you Oh, my goodness Whisky Beans If I must, I must Whis tiene que ser un achetado increíble Le suda los huevos a Whis Qué cojones I want you to hit me as hard as you can Oh, bien, lo vamos a ver en movimiento I'm going to fight you with everything I have I have no idea how much stronger you can really get, Trunks Y Trunks Give me time Oh, chill out No need to get so worked up Pull back, Trunks Quickly Give me time Oh, it's my favorite time Estamos viendo también nuevo escenario Este es el escenario de la ciudad y del futuro Hmm Not what I was hoping Let's have a little fun Does human life have no value to you, androids? No more holding back Take this Whoever you are I'm not letting you ruin what's left of our future Fecha por fin No, ¿verdad? No voy a dar fecha todavía, mamones Vale, añade los nuevos personajes Han presentado poquito en este trailer Vale, dame fecha ya, hombre ¿Qué os cuesta? Si tenéis ya... Oh, qué coraje, tío Vale, chavales Ahora vamos a retroceder un poco Y vamos a analizar un poquito todo Todo lo que hemos podido ver Que al final ha sido como un trailer Con maestros y aprendices Ha sido un poquito... Y también enseñando nuevos personajes en movimiento Que si no estáis suscritos al canal Eh... Estáis haciendo mal Estáis teniendo un error ¿Por qué? Porque ya en mis shorts Voy subiendo los personajes nuevos Que van sacando O se van viendo, por ejemplo En la Ovejam La revista esta de Japón De anime y tal Así que vamos a ir viendo cositas Vamos a ir parándolo poco a poco Piccolo se ve espectacular, tío Y gojan pequeño que bien está hecho El estilo del videojuego Yo lo he dicho Es increíble O sea Han acertado totalmente Haciendo una mezcla entre El estilo de Kakarot Y el estilo de Dragon Ball FighterZ O sea Es increíble Aquí esto me ha rayado Porque han puesto a los dos Yo supongo que será también Como el Tenkaichi 3 Que podremos hacer batallas de Por ejemplo Uno contra dos Pero claro Con los cambios Siempre será un uno contra uno Será como en Tag Team Que en Tag Team Si se podían hacer Luchas de Dos contra dos Y tres contra tres No lo sé A ver si en algún trailer Lo enseñan y tal El único Momento En el que hemos podido ver Un dos contra uno Por ejemplo Fue En el anterior trailer Que vimos A Giz y a Barter Pegarle a Toppo Una paliza Básicamente Aunque eso no es muy real Pero bueno Es Dragon Ball El Budokete En Kaichi Con Krilin Te vas a poder Cargar a Broly ¿Vale? Así que Vale Se ven muy bien Todas las personajes El ataque del Lobo Se ve todo espectacular Aquí tenemos El Mafuba Guapo Aquí vamos a Parar un poco Porque Estos son las esquivas Perfectas Supongo ¿Vale? Aún así Están súper guapas El efecto está súper guapo Serán esquivas perfectas Que no sé exactamente Cómo las podremos hacer Pero obviamente Habrá que practicar Todas las mecánicas Para ser un proazo En el Dragon Ball Budokete En Kaichi 4 O Sparking 0 Vale Aquí vemos Una definitiva Que por cierto Aquí vemos Dos estilos De Beedle Ahora que me acabo De dar cuenta Vemos a Beedle Con el pelo largo Y Después de esta secuencia Vemos a Beedle Ya con el pelo corto Así que Interesante Se confirma Que tendremos Seguramente Skin Para cada personaje Que yo creo Que eso era obvio Pero bueno Lo puntualizo En la cara Esto tiene pinta De ser el finisher De Beedle La flor De la divinidad Ver a Wish Ahí parado Bills Lanzándole de todo Y Wish diciendo Sigue lanzándome Que no me voy a hacer Ni pizca Me parece muy fuerte Ahí le devuelve Hay confirmado Que obviamente Vamos a tener también El poder de volver Ráfagar al oponente Aquí no sé Qué ha hecho Creo que ha sido Una habilidad Que yo me acuerdo Que había habilidades Que te podías poner escudos Y romper Las habilidades Que te lanzaran Esos los budoketes En Kaiji 3 Supongo que será eso Lo que acaba de hacer Ahí Wish Aunque aquí Lo están dejando ahí parado Como obviamente Es un ángel Pues está chitado Aquí esquiva El ataque de Bills Y se come un helado Toto huevo Wish Esto me ha flipado Ver en movimiento A Gohan del futuro Me ha flipado Qué guapo tío Ver ya los personajes En movimiento Luchando También vemos A 16 y a 17 Bueno a 16 no A 18 y a 17 Luchando contra Gohan Que por cierto Ataque conjunto Vemos que estén juntos En el mismo campo De batalla Los dos No verdad No Tengo la sensación Porque todavía No nos quieren mostrar Que estén dos contra uno De que si están los dos En el equipo Podrán hacer Un ataque final En conjunto Muy guapo Todo lo que hemos visto aquí Es muy parecido A lo que ya hemos visto En otros trailers Pero con más personajes Hemos visto ya Más personajes en movimiento Que se agradece No solo ver A Goku Y a Vegeta Y bueno Es lo dicho Se agradece ver A muchísimos más personajes En movimiento Tío La verdad es que Cada trailer que sacan Aumenta más mi hype No obviamente Así que nada chavales De todas maneras Todos los personajes Que ya habéis visto En este trailer Ya lo había subido En un short anterior Y la verdad Está guapísimo el juego Cada vez tiene mejor pinta Cada trailer Que nos traen Nos crea más hype Pero Lo que no nos traen Es la maldita fecha de lanzamiento Cuando estamos viendo Que el juego Es que está prácticamente terminado No sé Que fecha de lanzamiento Le van a dar Pero Es que está para que lo saquen Este año Pero bueno chavales Veremos a ver cuando lo sacan Obviamente Suscribiros Y dadle un me gusta A este vídeo Sobre todo El tema de la suscripción Si queréis Estar al tanto De todo lo de Dragon Ball Sparking 0 Vais a tener Cuando tengamos fecha de lanzamiento También lo sabréis Por mi canal Así que Chavales Nos vemos en el próximo vídeo Short o directito Porque como sabéis Estoy a atar la sopa De vuestra abuela Adiós